Hola, esto es Giovanni Undoño y les traigo un video comentado Muy bien, continuemos con la segunda parte de nuestro indígena Yagua Bien, en este punto estoy utilizando un lapicero kilométrico naranja Este es muy importante ya que al hacer personas es uno de los colores base y uno de los más importantes para crear el efecto piel Así como lo estoy haciendo en este momento, estoy delineando las arrugas del dedo de nuestro personaje Y lo hago de una forma con muy poca presión Esto me da la posibilidad de poder rayar más veces Con el fin de poder sacar una mayor gama de tonalidades o de naranjas Es decir, desde el más claro hasta el más oscuro Ahora estoy utilizando un lapicero de color dorado para acabar de dar a nuestro personaje el toque de color piel De acuerdo a la tonalidad de la test de este Continúo haciendo capas de color dorado sobre el naranja Esta técnica se compone de capas Es decir, los colores no se mezclan totalmente Sino que al estar una capa sobre la otra Permite que el ojo sea el que mezcle los colores Continúo realizando la piel de nuestro personaje Teniendo mucho cuidado en reservar las áreas en donde se refleja más la luz Ya que con el bolígrafo no podemos devolvernos al blanco En ese sentido entendemos cuál es la importancia de ir aumentando la saturación del color Es decir, poniendo el naranja cada vez más oscuro Ya muy poquito O lo más indicado es rayar más veces Y no rayar con más fuerza Ya que rayar con más fuerza puede generar grietas en nuestro papel Así que recordemos no rayar con fuerza sino rayar más veces En la parte inferior derecha podemos ver otros lapiceros como el violeta y el amarillo Los cuales también hacen parte de la realización del color piel Dependiendo del tipo de luz de la imagen que estemos realizando Hago una capa de líneas Luego una perpendicular a esta De esta forma se va creando una especie de tela También conocida como entramado Estoy utilizando el color lila Para enriquecer aún más la piel Y el verde claro Que contrasta con el naranja Para sombrear algunas partes Como venas o tendones Continúo realizando las venas de este personaje Primero hago un contraste Luego voy matizando este contraste De forma que se vaya obteniendo un color más realista Es decir, pasar de una forma sutil Del claro al oscuro Indígena de nuestra obra es un chamán Él es un miembro perteneciente al pueblo Yagua Ubicados en Perú y Colombia Más exactamente junto al río Amazonas Su comunidad es agricultora También realizan pesca y caza Se visten con fibra de palma Producen artesanías de madera Como el palo sangre Entre otros aspectos Igual de interesantes El chamán por su parte Realiza rituales de sanación De conexión con la naturaleza Entre otros Que lo hacen un miembro importante Junto a todos los demás De esta comunidad Acá tenemos un buen ejemplo De cómo obtener un buen color piel Entonces los colores que utilizamos Principalmente son El naranja El café Y lo utilizamos de una forma Con muy poca presión O el color dorado Si lo pueden conseguir El amarillo El verde claro Y a partir de esto Vamos haciendo veladuras Para conseguir Un tipo de color piel Estándar Dependiendo de La luz que esté reflejando También se puede utilizar El color violeta O el color lila Entre otros Muchas gracias por ver este video Espero complementarles Un poco más su conocimiento Acerca de la técnica bolígrafo Y de cómo realizar Un efecto piel Amigos Continuemos Practicando Siempre hay algo que aprender Espero que les haya gustado el video Recuerden Suscribirse Y hasta la próxima Gracias CC por Antarctica Films Argentina